Siendo las 18 horas del 19 de febrero, realizamos la visita domiciliaria con el equipo de Puerto Bermúdez en prevención de la muerte materna. Tenemos a los letras Sofía, a los policías, a los prefectos Carillo, aquí a Isaí, de Servicio Social. Tenemos aquí al motorista que gracias a él nos acompaña en el viaje, trayendo como buen resultado, para poder referir al Centro de Salud de Puerto Bermúdez, a nuestra gestante, y un pizza de 13 años, quien se encontraba en su chacra. Todo el esfuerzo sumado, en coordinación con todo el equipo, trayendo buenos resultados. En todo trabajo en equipo hay resultados, niños. Hay que trabajar a favor de la salud de la población. Nosotros estamos preparados como personal de salud para que la población dale la buena confianza y convive nosotros a resolver los casos que ellos una vez no creen en sus comunidades.